¿Qué onda? ¿Cómo estamos, señores? Yo soy el Gordo de Soyocity. Este día estamos, cabal, aquí en Los Planes. O bueno, cerca de Los Planes. Me acompaña mi viejo, Gerardo. Quien es el crack, el genio, el ídolo del chuco. Así como lo escuchan. Él es el que nos va a ayudar a hacer este... Este manjar de los dioses, ¿verdad? Desde cero. Así que... Vamos a... Bueno, le agradezco que me haya dejado entrar a su hogar. Así que vamos a ver. ¿Qué hay? Puta, son buenas gradas las que bajan. ¡Tu madre! Pero... Todo se va por este manjar. Los dioses. Bien, nos estamos adentrando en la casa de... ¿Cómo es el apellido de la familia? Martínez Reyes. Martínez Reyes. ¿Quiénes nos están ayudando a hacer el mítico atol chuco? ¿Qué es lo que tengo que hacer para empezar a hacer el chuco? Vamos a empezar a lavar. ¿Le lavamos? Sí. Vamos, vamos, vamos a lavar. ¿Vamos? Vaya, este es maíz negrito, dice. Sí. ¿Usted lo deja? Un día antes, en agua. ¿En agua? Sí. ¿Eso es para que ablande o para qué? Para que ablande y para que agarre el sabor de chuco. El maíz negrito, ¿dónde lo sacan? El maíz negrito, nosotros ya lo compramos. Ya lo compramos. ¿Puedo tocarlo? Sí. 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 Ah. Es diferente al maíz normal. ¿Por qué agarrará ese tono así moradito o negrito? Está apasadito, ¿no? Ya es la naturaleza que lo quiero así. Ah. O sea que el elote no elige ser blanquito o negrito. No. ¿Así sale ya? Sí, sale, ¿no? Es cosechado. Por ejemplo, esta cantidad que tenemos acá, como para cuántos litros de chuco? Para unas 20 o 25 porciones. ¿20 o 25 porciones? 25 porciones de chuco. Una pregunta, ¿qué es lo que tenemos en el otro huacal? Es semilla de marañón. También para hacer este atol de semilla de marañón. Ah, o sea de qué. Atol. Ey, no hombre, y este ya está listo para comer. ¿Sí? Sí, hasta el nombre. Ya me lo hubiera hartado, maite. Así, neta. Va. Entonces, ¿vamos para el molino? Sí, para el molino. Fueyo. Sí, yo voy a llevar la bolsa yo. Va. El molino no puedo hacer quedado. Vamos a hacer. Ah. ¿En serio? Puta, ya valimos verga. ¿Cómo hacemos? Vamos en el carro, no subimos al micro. ¿Al micro? Puta. Yo valiera verga haciendo todos los días, ¿ya? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Por qué no fue hasta ahí abajo? ¿Veas? Mira, que tenés suerte que nos viste hasta más abajo, dice. ¿Por qué? Ya no fue el gordo. Puta. Están pelados. Y te llenas. ¿Cada cuánto pasa el micro bus? Pues aquí ya no. ¿Y en Rai? Y en Rai no deja. No. ¿Por qué? Sí. Lo logré. ¿Qué? ¿De verdad? Para subirme también está bastante pelota. ¿Va? No puedo subirme. Me voy adelante. No me puedo subir. ¿Va? ¿Va? Nos mandaron atrás. Sí. Allá venía la coser, ¿ve? Sí. ¿Por qué? ¿En cosas en fiel? Sí. Ay, qué le voy a decir. ¿Me ayuda? Ahora, ahorita. Aquí me atiro. Le dices, gracias. Gracias. Lo que pasa es que nos ahorramos ahí. ¿Cuánto cobra en el plano? Una cobra. Una cobra cobra. Pero de cobra en cobra es que se hace el pico. ¿Ve? Como ahí dice el pico, de grano en grano. De grano en grano allá en el buche de la gallina. ¡Puta! ¿Todo de caminar aquí? ¡Todo de caminar! ¿De día o casi? Para dentro. Y ahorita, si usted no ve, ya va a estar en el culo. ¿Este le toca hacer todos los días? Todos los días. Bueno, ya de por sí, con las gradas me mató. Pero quiero que más o menos vean ustedes el sacrificio que hay detrás de hacer o detrás de comerse un chuco. Porque normalmente nosotros solo llegamos y pedimos el chuco. ¡Ay! ¡Qué rico el chuco! Y todo. Pero tal vez no vemos esto. El sacrificio que hace la gente. Incluso hay gente que todavía regatea. Le voy a comprar seis. ¡Deme precio! ¡Tu madre! ¡Tu madre! Le dijera yo. Después de la remada que he dado. Y eso que todavía no se ve el molino. ¡Para que todavía! Para no ir a dar la gran vuelta hasta allá. ¡Ah! ¡Puta! Más que este maitra, yo lo voy a ver bien chiquito. Pero las patas, como que se lo van siguiendo. ¡Tu madre! ¿Cuáles son los atajos? ¿Eso? ¿Gradas para...? Sí, gradas para... Mira, hasta... Cortar el camino. Porque si nos vamos a la gran vuelta... ¡Ay, les cuento! Dice él, si quieren al regreso nos vamos a pie. Es más divertido, dice. ¡Guachen la diversión de ser humano! ¡Bueno, porque está más divertido! ¡Bueno, porque está más divertido! Y el otro está en el kilómetro seis. Y eso que le pasa es la carga ahí al maitra. ¡A moler, vengo! ¿A moler? Sí, a moler. ¿Qué trae a moler? ¿Ah? ¿Qué trae a moler? El mismo, volada de él. No ha pensado... Cuidado, usted le va a moler al volado. ¿No ha pensado poner una sucursal ahí abajo usted? ¡Uy, mira cómo vengo sudando! ¡Le cae bien! ¡Le cae bien, dice! ¡Puta! Como que fuera de salud esta, carnal. ¿Aquí vamos a enfocar? ¿Sí? ¿Puede que lo vamos a lavar bien? Sí, para que salga rico. ¡A llenarlo, vengo! ¿A llenarlo? Sí. ¿No está lleno? Yo creo que tengo más pulso para me joder. Quizás no le vamos a poner la tapadita, vengo. ¿Vengo? ¿Está bueno? ¿Puede? 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 ¿Puede que lo vamos a lavar bien? Sí, para que salga. ¿Con cuál vas a hacer? ¿Con el elote? No. Bueno, tengo el maíz negrito. Y traigo ya la semilla. ¿Puede que le hace el agua? ¿De verdad? ¡Puta! Todavía no toco el que le hace el agua a esto usted. ¿Ya tú? ¿Ustedes, déjalo ahí? Pues no lo vamos a ocupar todo. La ayuda, ¿no? Ya está. Ya con el celo. Ya con el saltazo. Es el salto. ¿Vale? ¿Le damos año? Ya. ¿Qué? Díjanos fue yo. Está bien. Aquí está. ¿Las quieres más firmas? Está más firmas. Sí. Yo estoy grabando. Sí. Pues ya quiero grabar. Sí, dele. Sin miedo. ¡Uy, está bueno para las grabaciones! ¿Qué es lo que se llama esta noche? me voy a cortar ahorita porque lo vamos a echar belleza mire como vengo sudando se lava el molino para que no quede con el sabor bien ahorita estamos con la semilla de marañón para hacer atol de semilla de marañón va voy a ver vamos a ver ¿Cómo es que se llama usted? Mi nombre es... No me voy a aparecer ahí yo No, ¿y si le salen a su bicha? No, pues es como mi esposa Ah, pues se le dan a ver Gracias Hoy sí Nos vemos Esto ha sido parte de Para hacer el asunto este Como lo ven, ya va bien arreado El maito otra vez Es como que sí Es un feticien de él Verme caminar Ahorita vamos en bajadita Es el momento refrescante ¿Siempre hacías esta ruta? Sí Siempre ¿Te vas en bus? ¿Regresas a pie? No, a veces me voy en el micro Porque si hay dos amigos De la ciudad Ajá Entonces, como a veces traigo El balde también De... Del lote Para hacer el ator del lote El ator del arriba Traigo esto Con el balde aquí Me rindo mucho Mejor me voy en el micro Gusti, no pensó en mí Pero vamos ahorita en bajada Sí, en bajada Ahorita en camión Mejor lo voy en neutro Voy En cuestiones de... Vaya Porque ellos no solo hacen El ator chuco Yo vine por el ator chuco Pero no solo es el ator chuco ¿Qué más vende, mi viejo? Ator de semillas marañón Ator de maíz tostado Y ator de elote Ator de elote Sí Eso se le acompaña con elotes locos Con tortas Rigos con cuajada Con quesillo Y las papas Juela Todo eso lo tienen que... O sea que ahorita Ahorita solo estamos trabajando La parte del chuco Sí, el chuco Y allá en la casa Están preparando Las cosas del elote Y el maíz tostado Juela Y las tortas Y las rigos Y lo que es también Cociendo los elotes Ya cuando lleguemos Que van a comenzar Con el chuco Y el de semillas marañón O sea que es un trabajo En un equipo Sí Y una pregunta No sé Usted no ha cotizado Por ejemplo Un molino Que usted diga Aquí voy a moler yo Para no tener que echarse Este gran rifón Porque yo le digo Que yo todos los días Haciendo esta onda Mejor me voy En semáforo a pedir Ahí vamos a cruzar Un atajo Sí Los atajos De este maestro Me dan miedo Pero Démosle Oigan Como es epicatando Las nalgas Para que usted vean Como es Pues sí La vez pasada Salió ahí En Facebook Un molino 125 125 Ajá Un básico Ajá Solo Solo uno Sí Ajá Entonces Puta Pérez Aquí me voy a hacer Mierda Yo en este Pues sí O sea que Con una inversión De unos 150 Bien se compra uno Sí Y ya no tiene que hacer Todo esto No ya no Ni pagar los pasajes Y nada Solo le instalen Una orillita Ahí en su casa Y verdad Sí Instalar también La electricidad Porque queda Hay que entender Oeste Y ahí va la calle Abajo Sí Ahí va la carretera Y ahorita Ya llevo Sin esquina Pero Escurriendo Agua Tengo Vamos a empezar A bajar Tengo Solo Una subida Más Y de ahí Ya no soy yo Ya hospitalización ¿Vesos? Porque las patas Las siento aguadas Porque las patas las siento aguadas Comidas Pero a veces No sabemos el sacrificio Que conlleva El hecho de hacer Un chuco De 50 centavos Un dólar ¿Cuánto vale el chuco? ¿Cuánto come? Un dólar Un dólar Un dólar vale Y aquí Y aquí que no estamos poniendo Que se tienen que cocer Los frijoles Porque se le echa frijoles ¿Veas? Ajá Hay muchos detalles Que tal vez nosotros No vamos a sacar Entonces Seguimos el video Pero quiero que Que lleguemos a la reflexión De que Si es bueno Sentirnos orgullosos De nuestra comida Pero también Hay que Valorar Lo que esta gente hace Porque no es nada sencillo Y la mayoría de gente Que hace esto Le toca igual ¿Verdad? Vive en lugares Que son algo Refundidos Sí Pero vamos a seguir Porque hay que Seguir trabajando En la cocina Venga Mira que tienen El elote ¿Y el elote Ustedes lo van a comprar O se los traen? No Lo vamos a comprar Al mercado central Ese es otro ¿Y cada cuánto van? Martes y viernes Martes y viernes Les toca Agarrar Camino Y irse Bien Estamos en el proceso De las riguas Allá las tienen Para calentar ¿Verdad? Para soltar Pero Ajá Están ya Allá las llevan listas Ya solo para Solo para irlas a tostar Ajá Aquí se cocen Y allá se tuestan Para que queden Recién hechas ¿Verdad? Sí Estamos viendo Riguas Las tortas Tortas de elote Atol de maíz tostado Atol de maíz tostado ¿Esto qué es? Son los frijoles Es lo que les di Y ahí está La olla En los remates Estos son En los desacochados Para desacochados Para desacochados Para desacochados Para limón O locos Ajá Ajá Madre mía Vale Quiero que vean El color que agarró Miren Ese es del maíz tostado Del maíz negrito Maíz negrito Ahorita se va a colar Vale Vale Si me cago en todo Ya me tocó pagar Como Ajá Ajá ¿Logares meterte ahí? Sí ¿Aquí está bien? Sí Vale Tiene un O sea ¿Se puede echar de un solo? No Así está bien Un poquito más Va Y ahora le Yo le metiera las manos Pero No va a quedar igual Lechucos Va a quedar más Lechucos Si se las meto yo Aquí se hace mañana Entonces ya queda Lechucos Lechucos Hay muchos clientes Hay muchos clientes Que no les gusta No les gusta No les gusta Uy Están con una cosa Y están con otra Sí Nos hemos adentrado Si lo hiciera como un documental Esto Nos hemos adentrado En la casa De la familia Y es ahorita Estamos Pero no Yo no hago documentales Sigamos Como para Cuántas porciones Nos va a alcanzar Eso que fuimos a A moler ahorita Una 20 o 25 Una 20 o 25 Sí Vale Y una de esas 20 o 25 Va a ser mi porción ¿Verdad? Gracias Gracias Esta niña Es de conciencia Miren Porque el otro Me ha agarrado Como que Soy Hijo de crianza Yo los conocí a ellos Ellos estaban Eran las 4 de la tarde Algo así Cuando yo llegué allá Por allá Pero ustedes Estaban comiendo Estaban almorzando Estaban Almorzando A las 4 Sí Es normal Siempre hacen eso O O Sol era por ese día No Esa es la hora Siempre Normalmente Estamos almorzando O sea Que yo ahorita No me tengo que hacer La idea De que vamos a almorzar Como cuando Estaban chucos Sí La cara que me hace Así va como Como le digo Que no Que no ¿Cuántos hijos Dependen de este negocio? 4 4 más Ustedes 2 Sí De aquí Tiene que salir Todo Estudios Agua Luz Todo Teléfono Todo Todo Algún vacil Que se quieran dar Hay que echarle más agua Sí Vamos a echarle más agua Para más Esto no se hace Esto no se hace Se basquen todos Se basquen todos Solo vamos a echar Un poquito de agua Esto Porque Porque aquí Cada Cada cosita Vale Ahí me avisa ¿Así? Sí Está bien Aquí Cada Cada centavo Vale De aquí sale Medio Chucos Pero Háganle con los dedos Ustedes Espera Que hay otra Vale Desde más o menos ¿Cuánto tiempo Se dedican a esto De los típicos Cinco años? De los típicos Unos cinco años Y antes Antes Nos dedicamos Solo las papas fritas Solo papas fritas Sí Y de ahí Se fueron expandiendo Sí Sí Las papas fritas Que ya tenemos Como 15 16 años Entiendo Ah pues para hacer competencia Hay que tener variedad Sí Pero no Fíjense que yo A mí me pareció raro La forma que yo los conocí a ellos Porque yo estaba grabando Un Un video con Yulay El mexicano Y andábamos buscando Chucos Pero no toda la gente Tiene Chucos ¿Verdad? No Yo me fijé Que en ese pedacito Donde estábamos La gente nos dijo No Chucos Solo ahí Chucos Solo ahí Y así Y así fue que Quedí con ellos No toda la gente Se echa el rifón De hacer un Chucos ¿Verdad? Entonces Este Increíble La labor que hacen Y aparte Lo demás Dice La tiendona Va dos veces En la semana Al mercado central Al mercado central Y ahorita El fuego Tiene que calentarse O hervir Hervir Pues Nos han Nos han convidado A una rigua Con quesillo Como poposa Dame este grado Y la hermana Aquí Con ator de elote Con ator de elote Ah, vaya Entonces no me toma el agua Ahorita sí Y después Ah O sea que después Del ator No puedo tomar agua No He escuchado Esa Esa frase Sí No se puede Es cierto Entonces Ya la ha probado usted Sí A ti te le agrade Gracias Una rigua recién hecha Es que Cuando hablo de recién hecha Es que Mmm Les estoy mostrando La esencia De una familia Dos hijas Y dos varones Más ellos dos Son seis Una familia Que se sostiene En base a este trabajo Yo debería hacer eso La verdad Como que esto Es normal Verdad O sea Esta plática Porque estamos Teniendo una plática Ahorita De De ¿Cómo se llama? Organización De organización Verdad Allá está ¿Cómo es tu nombre? Gerardo Gerardo es parte del equipo Y por ejemplo Estamos hablando Que el team Hijos Se va para arriba Antes A armar el canopy Y a sacar las sillas Las mesas Las mesas La parrilla Que está allá Verdad Guardado La cocina Ajá Y no Y el team Nosotros aquí Nos va a tocar Subir la comida Para Para luego Llevarnos La verdad Entonces Yo estoy diciendo Que solo les puedo ayudar Una vez A subir algo Porque Los vasos desechables Y de ahí Y vean como hacen Porque Si Ya no Solo Solo eso Mira Ah Esta es la carga Ya me dieron Lo que voy a subir No hombre Es que ya me tantearon Hasta los vecinos Ya salieron a verme Fíjate Los vecinos Salen a verme Cómo voy valiendo Riata Para arriba Algo así como Ah Y me quieren dar ánimo Porque una maestra Sale y me dijo Ay eso Que no le tocó Ir más abajo Y según ella Con eso Me estaba dando ánimo Bueno estamos en la parte Donde Se están preparando Todas las cosas Hermana Que está haciendo Que es la salsa Uy Ya la hice Que hay que equivocar Ustedes son las encargadas De De llenar Los botes Si Son varias cosas Las que hay que llevar Si Ahí están los elotes Esos elotes Son para zar Ajá Quiero ver Yo aquel día Que fui ahí arriba Ustedes todos estaban Verdad Si Vea que Vea que estaban cenando A esa hora Como cuatro y media Están almorzando Si Por alguna razón A mi me dio hambre Lo que estaban comiendo Eran como unos chicharrones Eran como unos chicharrones O costilla O no sé Ah Un chorizo Era Si Y ustedes ya se acostumbraron A almorzar a esa hora Si Si Bien Tenemos el chuco A punto de hervir Vea Ya Empieza herviendo Una pregunta Usted tiene que estar aquí parada Moviéndolo Si Madre mía Este 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 de acá ¿Cuál es? Este es de semilla de marañón Este es delicioso También Vea Y este Igual El proceso Hay que estarlo Meneando Si ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda en? ¿Cuánto se tarda en? En En hervir Y ese que con más poquito Este Que chuco 15 o 20 minutos Porque es poco 15 o 20 minutos Porque es poco Es poco El día domingo Es que hacemos un poquitito más Vaya El del domingo ¿Cuánto Tarda en hervir? Y este quizá Como lo tengo con fuego lento A veces Hasta media hora Y la media hora Tiene que estar a la par usted Si Aquí estoy Hasta que está todito Qué paciencia Ahorita me van a servir Un poquito Del de maíz tostado Puyo Me estoy acabando La venta Esa es otra Por las cosas Por las cuales Yo negocio De comida En sí Creo que nos serviría Me haría todo Todo De verdad Sí Sí Hombre Ahí está bien Ahí está bien Y de Prueban El de Mareño Esto nombre Poético Esta cosa Atol De maíz tostado Señora Y me comentaba El mero tatascán De que Lo mismo Todos los atoles Llevan el mismo proceso De Ir al molino Verdad Ir al molino Este Colarlos No Espérese En este caso No es ir al molino Se lo voy a explicar bien Todos los atoles Significan Subir esas gradas Ir al molino Que ya vieron Cómo es Ir al maestro del molino Regresarse por el atajo De tu tío Bajar Luego subir Por ahí Y bajar las gradas Eso es para él Ir al molino La misma remada Sí La misma remada Ok Para que lo tengan pendiente Y cada vez Que se Se atorzó Un atol de elote Este es el carbón Para la Siguiente semana ¿Sí va? Sí Para la semana El chuco Ya está hirviendo Ya borboreó Ya borboreó Ya ahorita Ya está listo Ya está listo Sí Entonces Ahorita ¿Qué viene? Ya A meterlos en los ¿En qué se lleva el atol? Pues llevamos en los termos Y en los baldesitos Ahí con bolsas Con bolsas Y ahí lo ponemos a calentar Porque O sea De que Ya toca subir Ya vamos a empezar Solo nos vamos a cambiar Y todo Yo no sé Cuál es la parte Más difícil Si hacer todo esto Es subir Se pone un colador Porque a veces Se le hacen Grumulitos Y eso Va quedando ahí En el colador Aquí estamos viendo La parte Ya de las cosas Que Vamos a empezar A subir Parte Esto es parte Esta anda Uniformado Sí Ya Quiero ver Ah Almita Y no tendrás alguna Que me quede Por ahí De esas La mía La más grande Esto es lo que vamos Lo que vamos a subir Aquí hay otras cosas Hay este Hay unas cajas Con queso Hay este Los palitos Para Para llevárnoslo Y vamos a empezar A subir Todos van Todos van uniformados Los típicos Almitas Con todos los poderes Ya les voy Nos vamos a ir Para arriba ahorita Y normalmente ¿En qué se van? Eh Pagamos transporte Pagan un Como un pica O algo Ajá Un carro Un carro Sí Vaya Ahorita Por suerte Que yo ando navio Nos vamos a ir Porque si no Este me hace Llevarme las cosas En el lomo Ya lo vieron Que es criminal Vaya Vamos Está que huevo Ok, vamos a ir Nos vamos a ir No, no, no. ¿Usted me está viendo o no me ayuda? Dale huevo, gordo. Dale huevo. Dale huevo. Ya no me agrabe. Dale huevo, gordo. ¿Qué te pasó? Esa me hace sentir mal. ¿Ya viste cómo va? No sé si es por joder o por qué. Bien, vamos al carro. Ese es otro huevo. Pasarse aquí. Puta y peor grabando. Esta maestra tiene poder. Bien, ya estamos llenando todo. Falta más cosas. Bien, hemos logrado subir la mayoría de las cosas. Ahora solo falta el equipo ahí. Algunos vamos a llevarnos algunas cosas en el... En el... En los pies. Vaya, no cierran. Lo hemos logrado casi. Agarrala amor. La cajita. Vuela, es el récord. ¿Qué falta? Solo... Dale, subita. Uy, sí. Listo, vámonos. A trabajar. Sí. Bien, 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 bien. Vamos bien. Espérate que ahí voy a hacerme... Sí, sí, sí. ¿Topó? No. Todo el Team Almita aquí. Y este... Ellos se van uniformados. Nosotros no. Vamos con... Vamos casa llena. Llevamos aquí... A toda la banda, miren. Esta es parte de lo que hacen todos los días. Todos los días. Vean. Sí. A la gente ahorita ni siquiera se le ha ocurrido que va a querer comer típico. Sí. Y ustedes ya están preparándose para estar en el lugar. Porque a uno se le abre el apetito tipo dopa. Que se le viene la locura a la gente. Ah, vamos a... A los planes a comernos algo. Pero estos cracks desde... Horas Inexpensables ya están ahí arriba dándole riata. Aquí a la derecha, va. Sí. A la derecha. Bueno, sigamos. Bien, señoras. Nos encontramos en el obelisco de acá de los planes de renderos. Aquí, este... Ya el Team Almitas está con todo. Ya estamos... Ya digo, ya estamos. Ya están bajando las cosas. Ahorita ya me puse a grabar. Quiero comentarles. Mira, ahí están todos. Volando riata. Este... Bajando las cosas. Antes de que nosotros nos vinieramos con el chamaco con el que estamos hablando. Que es uno de los hijos de él. Ya estaba aburriendo aquí arriba. Miren, porque estas cosas ya las encontramos acá. Miren, las papas. Algunos cumbos. Este... Esta cosa para... El canopi. O sea, ya se había venido uno de los... Del integrante o el hijo. Ya se había venido. Abuela riata. ¿Qué sé? Aquí está. Eder. 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 Ya te habías venido vos a poner el canopi. ¿Qué pusiste? El canopi nada más. Y ya sacaron unas cosas. Vos decías unas cosas, pero yo miro un vergo y cosas ahí. El canopi. La... 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 La parrilla de la... Para tostarla. Para tostar. Mira unas papas. Un costal de papas. Un costal de papas también. Y que estos todos lo hacen. Ah, sí. Un costal de papas. Joder. Yo todavía estuviera cargando esa onda. Bueno, vamos a subir el canopi. Subiendo el... El canopi. Ya. Ustedes se fijan, yo no serví de nada. Pero... Dice... Estoy aquí dándole aliento. La intención cuenta. Sí. Solo le hice así, va. Como magia. Ajá. Ahí me quedo bien, ya, va. Vamos. 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 Los tenemos a todos en acción. Miren ahí. Ya ahorita estoy como... Visto a las maitras que solo le ponen a verba el negocio, va. Con el delantal, aquí solo pidiendo la moneda. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vienen esos cerotes a pedirme a pedirme una foto ¡Es de ayudarme cerotes! ¡Como mierda! Para eso era el banquito Era para vos, era para la hielera Era para la hielera Ok, comprendido familia A esta hora La 1 de la tarde Ya no le estamos viendo la misma cara a Eduardo Ahorita ya Ya rinden la hora Más que todo cuando ya toca vender le da chance por lo menos de sentarse un rato Sí, cuando está calmado logramos descansar un rato Buenísimo, buenísimo Esperando el movimiento, esperando la venta Muy bien Bien, yo voy a armar mi silla especial acá Aquí va a ser el momento épico Mira ¿Cree que me aguanta usted? Sí, sí Aquí es donde me voy a comer El chuco El que hemos preparado yo digo que hemos preparado porque esa remada no fue por gusto aunque sea algo de mi lleva ese chuco Así que los que van a venir a comprar este día el chuco acá van a tener la suerte de probar un chuco que lleva aunque sea mis vibras No No Bien, de todos ¿Por qué no huya? De todos aquí tenemos al más grande allá está el mediano las dos pequeñas y la más pequeña el lugar se llama el típico Jalmita ¿Veas? Sí Y se la han puesto en memoria de la más chiquita y los demás así va como que ¿Así o como? ¿Por qué no le pusieron ¿Cómo? Típico Jalmita Típico Jalmita No, no da ¿Cómo te llamas vos? Fernando Típico Fernando No da ¿Cómo te llamas vos? Fabiola No da típico Fabiola Típico Jalmita Estratégica Sí Bien, la hermana me ha dicho ¿Cómo tengo que preparar mis requisitos alimentos? Así que yo voy a hacerlo de esta forma se le pone una cucharada de frijoles ¿Va? Sí Yo voy a hacer truco y lo voy a zampar dos Miren le echamos el alhuaste ¿Este alhuaste usted? ¿Solo va con agua? No, con el mismo chuco se deshace Ah, y yo le eché primero el alhuaste No, ya está deshecho Ah, vaya Ah, vaya y buscamos la cuchara del alhuaste de la alhuaste Buscamos la cuchara del chuco Oh Miren Lo saco Oh, vaya Tapamos Ya echéle más alhuaste Le voy a echar más alhuaste ¿Así? Sí Sí, encima ¿Con esta la puede menear, no? Menealo, sí Menealo Un poquito Un poquito más Sí Lo sacamos Ah, lo que quieras Vaya Un talegazo de chile Ahí está el voladizo para que lo deten ¿El qué? Ah, ok, ok Vaya Un bombazo de chile Dos Y estamos ready, señores Me voy a llevar para allá Solo me regala pan Bueno Ah Ah Sí, pero que termine el que no tiene sentido Ajá Bien Fíjame Fíjame Mmm El chuco en mis manos Es increíble Y voy a proceder a tomarlo Qué rico muchachos Miren Amante del chuco, por favor Necesito Que vayan levantando Las manos En sus comentarios Y aparte de esto Decirles que está muy bueno Aparte que tiene parte De mi sacrificio Hay algo que nunca me voy a olvidar De este chuco Específicamente Este Primero Que una familia salvadoreña Me abrió las puertas Tuvo la confianza De que estuviera en su hogar El segundo Son las gradas La remada El molino Y Tercero El sabor Que tiene el chuco Es un manjar De nosotros los salvadoreños El cual tenemos que sentirnos orgullosos A parte de eso Orgulloso de la gente que lo hace No pida rebajas Es más Si usted puede Venga A comerse un plato de chuco Y déjele Aquí un dólar más Gracias Porque esto señores Un plato que vale un dólar Lleva mucho sacrificio Así que Por mi esto es todo Y yo me despido Con este manjar La familia Y al fondo diciendo adiós Bendiciones para todos ustedes Gracias por haberme dejado entrar a su hogar Usted ya vio donde están ellos Venganse para acá Comanse un chuco Pídales un atol Ellos tienen buen atol Están enfrente aquí del obelisco Ahí van a poder reconocer a mi brother Almero Tatascan Así le pueden decir Y listo Ellos le van a servir este chuco sabroso Y las demás cosas que tienen Bendiciones para este negocio señores Bendiciones para ustedes que me ven Besos Adiós Adiós